Capítulo 17 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, gloríficame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo... Capítulo 20 Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército, y con él a treinta y dos reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria, y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciendo, Así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió, y dijo, Como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo, y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, Así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro, y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa, y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, Entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues he enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, No le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, Decida al rey mi señor, Haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, Así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, Decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, Disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, Así ha dicho Jehová, ¿Has visto esta gran multitud? Y aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió a Acab, ¿Por mano de quién? Él dijo, Así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo a Acab, ¿Quién comenzará la batalla? Y él respondió, Tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron doscientos treinta y dos. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron siete mil. Y salieron a mediodía. Y estaba Benadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los treinta y dos reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y Benadad había enviado quien le dio aviso diciendo, Han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo, Si han salido por paz, tomad los vivos. Y si han salido para pelear, tomad los vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos del ejército. Y mató cada uno al que venía contra él. Y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Benadad, se escapó en un caballo con algún agente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, Ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas. Porque pasado un año, el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así. Saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Benadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros y al séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día cien mil hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre veintisiete mil hombres que habían quedado. También Benadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron, He aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora silicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con silicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, Tu siervo Benadad dice, Te ruego que viva mi alma. Y él respondió, Si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, Tu hermano Benadad vive. Y él dijo, Id y traedle. Benadad entonces se presentó a Acap y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Benadad, Las ciudades que mi padre tomó al tuyo yo las restituiré y haz plazas en Damasco para ti como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acap, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, Yéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, Por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, era aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, Yéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, Tu siervo salió en medio de la batalla. Y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, Guarda a este hombre y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, Esa será tu sentencia. Tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, Así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria.